Hola, hola, ¿Cómo les va? Bueno, hoy, al día 3 de enero del 2023, miren lo que me falló la memoria, quería invitarlos a que me acompañen para mirar a partir de este tuit que están viendo en pantallas, que es un tuit de mi cuenta de Twitter, lo que es la colección de lo mejor de 2022 de cuidados intensivos pediátricos. Les cuento un poco la historia y cómo surge esto de lo mejor de 2022. Desde hace años, más o menos hace 3, 4 años, fuimos eligiendo con un colega, que se los presento, se llama Harry Krishna, que es un colega británico, es un enorme investigador, Harry está radicado en Birmingham, ahí es consultante de cuidados intensivos pediátricos, y además es un referente para lo que es investigación, docencia, etcétera, de Gran Bretaña. Con Harry desde hace unos años empezamos a decir, por los diciembres, me acuerdo que creo que fue el 2018-2019, el primer año que dijimos, los dos somos tuiteros de alguna forma, ya estábamos activos en Twitter, sobre todo divulgando conocimiento vinculado a nuestra especialidad, a la pediatría intensiva, y intercambiábamos también, somos parte del comité editorial de PCCM, una de las revistas de nuestra rama del conocimiento, y somos embajadores de redes sociales, o sea, solemos compartir mucha información por Twitter, en nuestro caso. Y con Harry decíamos, aquel diciembre me acuerdo, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para divulgar, condensar lo mejor que salió publicado en este año? Así empezamos, entonces nosotros, a finales de diciembre, en principios de enero, siempre publicamos y divulgamos a través de nuestras cuentas de Twitter, y otros medios, como voy a hacer yo con esta, con este pequeño video de YouTube, voy a tratar de condensarles lo que, a nuestro entender, Harry y mío, fueron de los artículos investigaciones, algunos de opinión también, pero más relevantes para todos los que hacen cuidados intensivos pediátricos. ¿Cómo uno accede a esto? Bueno, primero les voy a decir y recomendar, que se los voy a poner también en la descripción de este video, pero que es el, esta página que dirige Harry, que es Pico y Journal Watch, que es como un visor, digamos, de lo que va saliendo publicado en el ámbito de cuidados intensivos pediátricos. Entran a picoyjournalwatch.com, y acá van a tener un montón, fíjense, él está actualizando periódicamente todos los mejores artículos, los links, quienes son los autores, en nuestra rama del conocimiento, con otro, un montón de otras, hay hasta aplicaciones específicas para bajar, como este, a nuestros smartphones, etcétera, 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 y tiene mucho, mucho soporte de lo que es la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediatricos de Gran Bretaña. Desde aquí, él mensualmente suele poner, bueno, en el mes previo, qué es lo que salió publicado en Pediatría Intensiva y lo contensa. Y a fin de año nos juntamos, y cada uno en su idioma, él en inglés, obviamente, y yo en español, traducimos esto, que les muestro en mi tuit de hoy, que es la colección de UCI pediátrica PES-DOF 2022, en el caso de este año, seleccionada entre Harry y yo. Miren cómo funciona. Acá tenemos un infográfico, pero antes que eso, ustedes hacen clic en este enlace que le dejamos de PubMed, y PubMed va a aparecer el listado completo de lo que fueron este año los 40 artículos más relevantes a nuestro parecer. Obviamente, y les pedimos siempre que, por favor, nos acompañen en revisarlos, leerlos, comentarlos, discutirlos, y obviamente, los que hayan quedado fuera de esta lista, también compartirlos en Twitter con el resto de la comunidad de cuidados intensivos pediátricos. Así que acá tienen toda la colección de lo mejor del 2022, según nuestro parecer. Fíjense, acá le aparece indexado por fecha, lo pueden, un día voy a hacer un video, y tienen que hacer un video de cómo, ¿no? Si ustedes quieren publicarlo desde cuándo publicaron, cuál fue el más reciente, quién es el primer autor, en qué uno le aparecieron, por ejemplo, el primero que surge, es uno que yo también he divulgado este año, porque salieron las primeras guías de ventilación, de liberación de la ventilación mecánica pediátrica, la primera en la historia, que fueron publicadas en el Blue Journal, y que acá, por ejemplo, clican, abren en una pestaña nueva, si quieren, el resumen ejecutivo, que en este caso es gratis. Bueno, un pequeño paréntesis en este video, entre paréntesis, sepan que si tienen que tener un bibliotecólogo conocido, algún colega conocido, pueden escribir a Harry, acá en mensaje directo, si no pueden acceder a alguno de los contenidos, ¿sí? Porque muchos detrás de esto, no es el caso de las guías de ventilación mecánica que están gratis, acá pueden entrar al full text, al texto completo en la página del Blue Journal, de la revista de la sociedad de Tórax de Estados Unidos, bueno, pero acá tienen el primer artículo seleccionado como relevante. Pero si quieren hacerlo más fácil, van a los infográficos que hicimos, uno en inglés y uno en español. Yo voy a clicar en español, que fue el que traduje a nuestro idioma, el castellano, y además del listado de PADME que hoy les mostré, tienen el infográfico de lo mejor de 2022. Y por ejemplo, acá los dividimos en distintas columnas, lo que es un columna de ensayos clínicos, otras de guías y declaraciones o consensos, por ejemplo, las guías de vibración del ventilador en niños, y otros estudios prospectivos, de mejoría de calidad, etcétera. También otros retrospectivos, y siempre ponemos algunos de los más relevantes del mundo adulto. Por ejemplo, uno que no se pierdan, porque me encanta mostrarlo, y este año lo estuve divulgando bastante cuando salió hace un par de meses, que es la importancia de hacer ensayos clínicos controlados. Entonces, que es el estudio TIM, por ejemplo, de la movilización temprana activa. Hacen clic, los redirecciona, y acá aparece este tremendo estudio que les invito a leer, que es del mundo adulto, por eso vieron que la columna, vuelvo, la columna a la extrema derecha, es todos estudios de adultos, que hablan de lo que es el efecto de la movilización activa precoz en pacientes críticos adultos. ¿Por qué lo mostré tanto? Porque a pesar de que pensábamos de que era lo que siempre había que tratar como objetivo de hacer, movilizar tempranamente, bueno, puede que no sea el caso. Los australianos encontraron que en este ensayo clínico, la movilización precoz puede tener algunos efectos adversos importantes. ¿Vieron cómo lo abrí? Llegan acá al estudio, se les abre la manito ahí, y clic, hacen clic, y se les va a abrir el enlace a PADMED al estudio respectivo. Pero en los ensayos clínicos nosotros le dividimos también a las columnas en lo que es la enfermedad de pulmonares, cardio, también soporte estacorpóreo, con algunas de las guías de ELSO, etcétera, etcétera, neurocríticos, medio interno, sueros, ¿sí? Y resucitación. Bien, también algunos protocolos de investigación interesantes. Pero por ejemplo, para no ir más y no alargar este vídeo y dejarlo que ustedes propiamente puedan, y es la idea de Harry mía, es que ustedes pinchen en estos enlaces, que les sea más fácil acceder a esta selección, y por ejemplo, los estudios, dos enormes estudios clínicos controlados, pragmáticos, que hicieron los británicos, el Step Up y el Step Down First ABC, que es dos estudios, ensayos clínicos controlados en las unidades de cuidados intensivos pediátricos de Gran Bretaña, el Step Down, nos clica, entramos, el Step, perdón, Step Up y Step Down, el Step Down, que es el último que cliqué, por ejemplo, que es el efecto que tiene el High Flow Nasal Cánula, la terapia con alto flujo nasal versus CPAP, también, y cómo les va a los niños que se les pone ese recurso terapéutico a la salida de la actuación. Estos estudios fueron muy discutidos el año pasado, son enormes, son del grupo de RAM, como le decimos a Pavdamadvanram Narayan, perdón, pero la pronunciación es dificultosa, que es el que lideró los ambos estudios, son estudios de no inferioridad, que están excelentes como por lo general para discutir esto de qué es mejor, el High Flow o el CPAP. No me voy a meter en esta discusión porque no me da el día para discutirlo, podemos hablar otro día, pero por ejemplo también hay novedades de un desayuno clínico controlado desde Australia en Journal of Pediatrics, que también fue pragmático y trataba de ver el efecto que podía tener los córticoides y la adrenalina en los niños con bronquiolitis severa admitidos a cuidados intensivos pediátricos. Recuerden entonces, vienen, si no lo tienen ahí, pueden ingresar a la página, a mi página de Twitter, SG o la de Hari, que está acá, que es Hari Krishna, o se viene a Pickle Journal Watch, que también tiene su página de Twitter, ¿sí? Y acá ya colgó los dos infográficos con los enlaces a PadMed en inglés, en español, y durante el día de hoy, yo y también Hari, fuimos haciendo un tutorial. Fíjense que tienen hasta QR, código QR para bajarse el listado. Fuimos presentando, acá por ejemplo, van bajando, van haciendo scrolling hacia abajo y van viendo uno a uno los que yo destaqué dentro de estos 40 artículos, como los que me parecía importante puntualizar algunas cuestiones. Y lo hice en forma de tutorial, que es una manera de enlazar un tuit con otro, para que ustedes tengan, por lo menos, algo introductorio de estos artículos, que como ven, tienen. Miren, rapidito. A ver, vamos para arriba, venimos. Bueno, las guías de ventilación mecánica que salieron este año, acá también les hago los enlaces a las distintas charlas que también divulgué en mi canal de YouTube con los líderes Samer Abu Sultanei y Robi Kemani, que fueron parte del grupo, y después hay otros estudios en pediatra y crítica que eran muy, muy interesantes. Sepan que yo tengo un conflicto de interés, que soy parte del cuerpo editorial, aunque no me pagan un mango y no tengo conflictos económicos, sí, tengo cierto sesgo y no lo puedo obviar, así que esa es mi declaración. Hay muchos artículos de PCCM que están en la selección, pero bueno, créanme que son realmente relevantes. Algunos de ellos, por ejemplo, miren este, que les recomiendo guardar, si son investigadores, que habla del Core Outcome Dataset, o sea, el paquete de variables que, por un método DELFI, se diseñaron para lo que era, para una medición de los cuidados críticos pediátricos en general. Está re, 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 re lindo, creo que está también de acceso gratis en la revista. Si no tienen acceso gratis, acuérdense, y les voy a mostrar, vienen a esta página, que ha salvado la vida a más de un investigador, millones de investigadores bajan en C-Hub, que es una página pirata, que no me escuche el Xavier ni ninguna otra editorial, pero que está disponible, uno puede pegar los vínculos de PAMEL, los números de PAMEL, los URL o los DOI, que son los identificadores comunes, y ponen OPEN y ojalá que esté disponible en C-Hub. Si no, le pueden escribir a Harry, me pueden escribir a mí, a nuestras páginas, y vamos a tratar de hacerlo imposible para alcanzarle los artículos, para que el conocimiento, y es, bueno, uno de los objetivos nuestros con este tipo de condensación de conocimiento, que queden disponibles y que la gente no se les obvie leer, analizar, y compartir los artículos más relevantes de cada año de nuestra, de nuestra especialidad. Fíjense, este, de Adrián Zurca, otro colega de Estados Unidos, y de Tessy October, que escribieron este abordaje no antirracista, digamos, de lo que es la investigación. Hacen un análisis de cómo el racismo impacta también en investigación en un CIS pediátrica, y hacen recomendaciones para tratar de cómo combatir este fenómeno. Y así, uno puede ir bajando en este tutorial, pero también, recuérdense, en la selección de, y en estos fotográficos, en el cual ustedes pueden ver, como les mostré hoy, este, por ejemplo, acceder aquí, ping, clican al resumen ejecutivo del primer consenso de CIS pediátrica, que lideró Jaime Fernández Sarmiento, Daniela Carla de Sousa, Roberto Jaronisti, y otros enormes investigadores latinoamericanos, que bueno, el primer consenso de manejo de CIS pediátrica en Latinoamérica, fue el resumen ejecutivo publicado en Journal of Intensive Care Medicine, y está disponible también. Ese es otro de los ejemplos latinoamericanos que hubo en esta selección. Bueno, los voy a dejar por acá, espero que les haya servido, y con esta selección sepan que en diciembre del 2023 o enero del 2024 va a estar atento, y ojalá que les sirva todo este paquete de conocimiento condensado para discutir con sus fellows, con los residentes, con los colegas, con los distintos grupos asistenciales que manejan niños críticos. Les mando un abrazo y será entonces con este tema hasta el año que viene.